En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, la rumbo y los caracoles, la geomancia, la neurología y el pelo. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Aries, eres bienvenido al horóscopo semanal de arcanos.com. Aries, estás algo desorientado en cuanto a dinero, finanzas, negocios. Sientes que has perdido el rumbo y te estás preocupando por cosas que francamente no valen la pena, ¿no? Y te sientes amenazado de alguna manera por fuerzas que o no están ahí o francamente no están preocupadas en lo que te puede ocurrir a ti. Así que recupera cuanto antes el camino en el cual estabas transitando, que era el mejor. Estabas bien, estabas bien guiado además, bien asesorado. Continúa por esa senda. Profesionalmente, ¿qué hay para ti, Aries? Conflictos, problemas, hay una persona que puede entrar a tallar en el plano profesional y sacarte del medio o cuando menos intentarlo. Entonces, tienes que estar prevenido y defenderte con todo lo que tengas. En el plano afectivo-sentimental. Mujer de Aries, esta semana. La mujer de Aries siente que dio mucho, quizá demasiado, y no ha recibido lo que esperaba a cambio. Que si bien es cierto, el amor no se trata de una transacción, pero a veces se miden las cosas de esa manera. Y es el caso, vas a sentir eso, ¿no? Que no hay equidad, que no hay justicia en esta entrega. Lamentablemente, eso no va a cambiar, porque la persona que tienes al lado siente que todo está bien. Así que, ya sabes lo que queda por hacer. Hombre de Aries, esta semana en el amor. Tras una gran ilusión, tras mucha esperanza de que las cosas funcionen en lo afectivo, podría venir ahora el temor, el temor a una partida sorpresiva de tu pareja que te deje en una situación de soledad. Antes de estar sufriendo por esto, aclara las cosas y de explicaciones que todo esté realmente hablado, concordado entre ustedes, para que nadie sufra innecesariamente. Muchísimas gracias. 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 Gracias.